Es inútil pedir que te quedes a dormir ¿Para qué insistir? Yo sé que vos pones el aliento De un guarda de bondi grasiento O de mierda a una vieja Que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento Es un hecho que todavía No apareció el tipo necio Que dejó en tu crezco y te saqué de la vía Mejor no te fumo un roque Ni como soy ni croque Te doy el alto y te digo Manos arriba, güey ¿A dónde crees que ibas? Y aquí está la ley No, no, no puede ser el hombre nuclear Si todavía no tenés celular Como el manco de lefanto No soy un santo Y sé que si me caigo no me levanto Qué babada extrañar tu frazada Y tu careta de crachas desacomodada Estás mal de la cabeza ¿Quién te pasa? Mal de la cabeza ¿Quién te pasa? Estás mal de la cabeza ¿Quién te pasa? 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 Estás mal de la cabeza ¿Quién te pasa? Yo no soy mejor que Charly Brown Tengo algo peor que el síndrome de Down Me abanico una, dos, tres Piñatas Me poncho solo de forma barata Tomo el bueno de este y zen hockey Sé que tengo mi vida arreglada Porque él tiene ruedas Eso no le sirve para nada Ya que nunca la tiene parada Estoy duro como una tabla Duro como un tipo que no habla Duro como garcha de preso ¡Eso es espeso! Sabes que no podés parar un tren con tu hueso ¡Date y eso! ¡Eso es que no es migrar! Es igual a cualquier lugar Parece fácil rimar Palabras de terminar el ar Es más difícil, más pelando Y después de volanza salió tan blando Como si fuera un viejo pederasta Me caso por mi traga Y te clavo en el hasta por decir basta ¡Vamos ahí! ¡Estoy mal de la cabeza! ¿Qué pasa? Mal de la cabeza ¿O qué te pasa? Mal de la cabeza ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza ¿O qué te pasa? Mal de la cabeza ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza ¿Qué te pasa? Ora y labora, mas no te toques el pito Entendiste Carlitos, con tu propio bien Ya no te masacres el pito ¿Estás mal de la cabeza o que te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o que te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o que te pasa?